Y llega entonces la oportunidad de compartir con todos ustedes este pequeño bloque humilde pero decidido celebrando entonces la figura de Ricardo Iorio y hacerlo nada más y nada menos que de la mano de nuestro gran León Gieco. Para empezar queríamos recordar un pequeño fragmento de una de las clásicas entrevistas que le hizo el periodista Beto Cacela a Ricardo Iorio en la cual Ricardo recordaba de esta manera la figura de León Gieco. Y después de escuchar estas sentidas palabras de Ricardo Iorio, no solamente para con León sino también por supuesto para con toda su familia, llega el momento esperado que es dejar en boca de León, del mismísimo León Gieco, que nos cuente casi que cronológicamente cómo fue su relación con la mítica figura del heavy nacional Ricardo Iorio. Bueno a mí quien me hizo conocer a Ricardo Iorio fue mi hija Giovanna. Era chiquita y de pronto veo que empieza ella a escuchar, aparte de las músicas que ella más o menos había escuchado, como las canciones nuestras, de Ushuaia de la Quiaca, porque en realidad de Ushuaia de la Quiaca, cuando nosotros lo hicimos ella se quedó muy prendada con Leda Valladares y las bagualas y todo eso. Hablo de Giovanna, mi hija más chica, que es triladista. Y ella en un momento empezó a escuchar a Metallica y bueno empezó a escuchar música heavy y en un momento empieza a escuchar a Iorio. Y no solamente pasa eso, sino que en un momento se hace amiga de la hija de Ricardo Iorio. Entonces eso fue un contacto como para que de pronto yo lo escuche, me pareció muy interesante siempre. Y lo invité a cantar en una canción que se llama El Embudo. En realidad El Embudo es una grabación muy jugada, porque mezclé ahí a varios, pero en especial a Mercedes Sosa y a Iorio. Está Moyo, la base de Divididos, está Moyo cantando, Chizo de la Renga, Gustavo Santolalla, Iván Noble. A ver quién más, quién más, quién más, quién más, quién más. Bueno, yo, Iorio y Mercedes. Ahí están todos, estamos todos. Y me acuerdo un detalle que le dije a Iorio en un momento, me parece que la voy a llamar a Claudia Pujot para que Mercedes no esté sola. Y Iorio me mira y me dice, hermano, me parece que ella sola es suficiente. ¿No? Directamente. Así que, de la forma que me lo dijo, ni me animé a llamarla, Claudia Pujot. Pero bueno, pero tenía razón también, viste, porque era compartir a Mercedes con todo el rock. Y el rock, súper heavy y pesado, y uno de los máximos pesados era Ricardo Iorio. Y los parques nacionales parecieran extranjeros Porque ahí somos monasteros, los nativos y locales Y en sus bosques colosales Sucede que en ocasiones Te convierten en tizones Los leños que nadie saca Y andan con gozusta de vaca En los ranchos los bobones Después él me invitó a cantar Río Paraná Me acuerdo que el bajista de los Cadillac Pero él le hizo un disco Se llama Peso Argento Y ahí me invitaron a cantar Río Paraná Después tocamos juntos En varios lugares Tocamos En varios Por lo menos cuatro o cinco festivales, digamos Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná Río Argentino Entonces en un momento También pasó que en el 2002, 2003 Yo quería hacer Bandidos Rurales y lo vi a él Lo vi a él Entonces lo invité a cantar Y cantamos juntos la canción Bandidos Rurales Y está buenísima Porque él le da Porque yo no lo puse como solista Lo puse como coro conmigo Y le da una polenta, un agarre En realidad la letra Cuando canta él Hay que descubrirlo, ¿no? Porque mucha gente me decía Bueno, pero en mitad está Iorio Bueno, se nota que está Iorio Se nota Si lo pones, se nota Porque tiene un agarre La letra increíble Y tengo unos backstage De sonidos De la grabación esa De Iorio diciendo Cuando empieza Vamos para las casas Dice Bandidos Rurales Difícil de atraparles Jinetes rebeldes Por vientos salvajes Bandidos Rurales Difícil de atraparles Igual que alambrar Estrellas en tierra de nadie Bueno, y después Lo que pasó fue que Con el tiempo Joan empezó a tocar Música heavy Y él la invitó Junto a Karina Alfie Que es una gran guitarrista Una excelente guitarrista Así que se la llevó de gira Después de que se separó De Alma Fuerte Se la llevó de gira, ¿viste? Las canciones de Iorio Son buenísimas Son muy buenas Las letras Y las músicas ¿No? Y de la forma Que tiene para cantar Por eso yo puse el otro día Que era como un Goyeneche Del rock Digamos, ¿no? Así que bueno Yo cada vez que lo veía Por ahí Haciendo notas Siempre estuve Estaba al borde Al borde de todo Al borde Hasta al borde De morirse Por ejemplo En los últimos conciertos Perdón Los últimos reportajes Que le vi Más Pensé Qué mal que está Ricardo ¿Viste? Bueno En un momento Empezó a tocar mi hija Con él Con una banda buenísima Y realmente Tuvieron un éxito Impresionante Y tienen un video Que pasaron por streaming Que está muy bueno Realmente Muy, muy bueno ¿Viste? Y bueno Y ahora Que ya no está más Lo vamos a extrañar ¿Viste? Porque Es que es como Un Joe Cocker ¿Viste? Un Goyeneche Un tipo Que jamás Olvidaremos La trayectoria Que tuvo Ricardo Yorio Así que Bueno Espero que te sirva Este audio Para Si me acuerdo De algo más Te lo digo Bueno Tengo un par de anoditas Pero no las puedo contar Que los camarines De obra sanitaria Con Ricardo Moyo Y él Hay unas dudas Que no se pueden contar Así que Mirá Y te mando Yo quería cantarte Río Paraná Pero en realidad Voy a ver si la encuentro La letra Porque no la tengo acá Pero yo voy a hacer Una versión hermosa De Río Paraná Así solo Con la guitarra Porque En realidad me llamó Mucho la atención Que me llamara A cantar ese tema Y te digo más Es un tema Donde la letra dice Paraná Río querido Paraná Río argentino Viste Bueno A ningún folclorista Se le ocurrió Realmente De poner Para De escribirle algo así Al Paraná Paraná Río querido Paraná Río argentino Bueno Esa canción Voy a hacer una versión Algún día Por lo pronto Te mando Esta otra canción Dedicada A Iorio Se llama Las ausencias Y es bueno Si Las ausencias Son más que primaveras Siempre ofrecen Flores eternas Un abrazo Santiago Un abrazo Música Las ausencias son más que primaveras Siempre ofrecen flores eternas El amor, lenguaje de la vida Lejanía infinita Las ausencias aparecen de la nada En cualquier momento del día Como un refugio de los sueños Victoriosos, perpetuos Siempre presentes como el aire al respirar Las ausencias que uno no quiso que fueran Cumplen años y no envejecen Clarividente, su última mirada Dijo todo, ahora nada Las ausencias comienzan con dolor Luego el llanto se va mitigando Te hace fuerte, te va elevando Sobre huellas de salvación Siempre presentes como el aire al respirar Cuántas canciones trae el viento Cuántos fanales saque el puerto De los barcos que se van Cuántos sonidos el silencio La luz fugaz que cruza el cielo Como un alma que cae Como un alma que cae Solo un buen ausente Un buen día sabrá traer Un ángel de luz Para un mundo que está en la cruz Solo un buen ausente Sabrá traer El milagro de ese amor que nos faltó El milagro de ese amor que nos faltó Las ausencias son más que primaveras Siempre ofrecen flores eternas El amor, lenguaje de la vida Lejanía infinita Hay un rumbo, muchachada Para mí Hay unos que creen que es por allá Otros creen que es por allá Yo creo que es por acá Y con rumbo a labras, ¿eh? Hace unos años La revista Rolling Stone Decía que Ricardo Iorio Parecía capaz de todo De las declaraciones más indefendibles A la sensibilidad más profunda Y el tiempo no hizo más que demostrar Aquella tesis y con creces Iorio es una lud Y como tal no tiene moral Simplemente es Contaba el suplemento sí Quitándole responsabilidad Sobre muchos de sus dichos Porque por más recursos estéticos Y metafóricos Que se quisieran encontrar Iorio fue un ser humano Y no una piedra Ni una incontenible fuerza De la naturaleza Sí puede decirse Que en su momento La intensidad de Iorio Ícono supremo del heavy nacional Arrastró Y que más allá De lo que se pensara de él Fue ante todo Parte del multitudinario Extraño Contradictorio Y estimulante Planeta rock argentino Iorio es rock Y desde esa plataforma Se ha despachado Con exabruptos Y barbaridades Seguía la revista Rolling Stone Para después afirmar A modo de prueba irrefutable Que también hay que reconocerle a él Una frase de las más lúcidas Que pueda decir un músico local En el que crea Que el rock es de izquierda Se equivoca Esta es una buena manera De empezar la merecida celebración A Ricardo Iorio Heredero y señor del heavy Del folclore eléctrico Poeta del sur Destilado de Larralde Y Facundo Cabral Estudioso lector Argentino cabal Como diría Calamaro A pocos días Entonces de su lastimosa partida En el repertorio De reflexiones y pensamientos De Ricardo Iorio Hay muchas Muchísimas Que serán Siempre catalogadas De lúcidas Justas Inecesarias Porque entre tanto Exabrupto televisado Entre tanta idea Fachistoide Convenientemente Magnificada por los medios Fijémonos lo que contaba Cuando le preguntaban Por qué Entre tantas canciones De Papo Eligió Solitario Juan Para su disco Ayer deseo Hoy realidad Porque Juan Es el pueblo Diría El entonces líder De Alma Fuerte Y yo leo eso En esa canción A veces uno cree Que la libertad es cara O que uno está lejos De encontrar la paz Y lo cierto es que La paz Depende de uno Y atención acá Mucha atención Porque esta última definición Se relaciona mucho Con las sierras alejadas En las que Iorio Eligió vivir Él de chico Quiso vivir Donde vivió Durante buena parte De su vida En Sierra de la Ventana Allá en la provincia De Buenos Aires Y de grande Aunque tenía Las ganas de más De irse más lejos Cumplió Aquel anhelo A donde le hubiese gustado Irse a vivir a Iorio Al desierto puntano Diría él A buscar agua Para deprimir Aún más A los amigos Que creían Que ya me había ido Demasiado lejos Eso lo decía Más de una oportunidad Ricardo Iorio Y aquí Para cerrar Invito a que nos permitamos Leer lo que sigue Porque es una genialidad Una posta tremenda Que nos regalará Por siempre Ricardo Iorio Una verdad Digna de ser recordada Me dicen Vos te vas al campo Para escaparte De la sociedad No amigo La sociedad Se escapa del campo Para ir a la ciudad Para evitar El magnetismo espiritual Del daño Y del beneficio Iorio fue En rigor Capaz de todo De las declaraciones Más indefendibles A la sensibilidad Más profunda Pero quizás Ante todo Fue capaz De vivir en sintonía Con sus ideas Y de representar En sus versos Como también dijera Con alta lucidez Calamaro La más pura Argentina rockera Y en su canto El oxidado cuero Del alma argentina Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!